Hey, hey, el emperador Y es que algunos planes no se dan O simplemente en esta vida todo tiene un final Lo siento pero tengo que soltar Llego el momento de aceptar Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eras nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptar lo que Ya no soy el amor de tu vida Quizás no es el amor lo que se acaba La paciencia es lo que se termina En un mundo lleno de sexo y placeres Te topas con las personas que menos quieres Abunden conocidos, escasean frenes Muchos ni se conocen ni saben que quieren Eso es más que obvio que tú me querías Si es delito amarte me busca la silla Disculpa por las veces que entro en agonía No pensaba que lo nuestro podía terminar Y ayer vi una foto que posteas en tu estado Tuve sentimientos encontrados Yo te quiero pero no estás a mi lado Es el destino, solo queda de aceptarlo Di que ese amor no habrá final Y si tiene un final Nunca fue amor De lo que pasó aprendí una lección Todo pasa por algo, tranquilo corazón Ironía es dedicarle frases y estados A personas que nunca lo ven En este juego lastimosamente salí fracturado Pero si preguntan estoy bien Me dolería verte con otra persona Pensarte se ha vuelto mi adicción Pero esta vez le haré caso a la mente Dejo el corazón en modo avión Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eras nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptar lo que ya no soy el amor de tu vida Ahora solo queda de aceptar lo que ya no soy el amor de tu vida Quizás no sea el amor lo que se acaba La paciencia es lo que se termina Tal vez yo no era lo que tú estabas buscando Tal vez tú no eras nena lo que yo quería Tal vez yo no era lo que estabas esperando Tal vez no pude llenar tus expectativas Ahora solo queda de aceptar lo que ya no soy el amor de tu vida Quizás no es el amor lo que se acaba La paciencia es lo que se termina No duele el mensaje, sino quien lo escribe De las palabras, duele quien las dice No importan las acciones, sino quien las emite Y sin darte cuenta me he llenado de cicatrices Yeah, yeah, Edu Beats produciendo Que dice el positive Yeah, el tiempo pone todo en su lugar Y sin does El tiempo pone todo en su lugar El tiempo pone todo en su lugar Y sin ikimilismo